blanco que está en espera verdad aquí te dice los colores blanco en espera apenas la estufa amarillo para ver qué carga está recibiendo azul parpadeando es que está recibiendo energía verde y cuando está completamente cargado si tú cierras el auto no hay forma como yo pueda sacarlo ya por seguridad ya yo voy al modelo con esto lo cierro pero no me pueden quitar la mancha son libres de nosotros el motor eléctrico trabaja con qué voltaje él puede recibir 110 y recibe eso el motor también es 220 110 mismo motor en sí la energía que viene de la batería el mismo voltaje que es de la entrada si lo arrancamos aquí el auto está arrancado pero no ven que tiene ningún sonido como el motor ya el carro arrancó el carro arrancó totalmente en silencio porque porque como es una máquina eléctrica no genera ningún tipo de yo puedo de aquí solamente poniéndolo en de y cambiando la palanca ms arrancaría el motor de gasolina de gasolina pero donde estaba ahorita voy acá y ahí estamos en eléctrica o sea que aquí podemos avanzar y si yo lo pongo en de y ahora voy a avanzar hasta 45 50 kilómetros dependiendo y puedo avanzar hasta 45 50 kilómetros dependiendo en el modo de maniomo que yo quise usted dijo que podemos usar los dos motores a la vez si ¡Suscríbete al canal!